El influyente e importante humorista, sociólogo de oficio y comunicador, Luisín Jiménez, pues dio unas declaraciones muy interesantes que me han puesto a pensar. Y me ponen también a decir, pero tiene tanta relevancia Omar Fernández. Él es tan importante que él podría incluso arrastrar a su padre a un triunfo en el Distrito Nacional. O sea, él le aseguraría los votos para ganar en el Distrito Nacional. Y yo me pregunto, ¿por qué dice eso Luisín Jiménez? ¿Es tan importante Omar Fernández? ¿O no será que Luisín Jiménez está ahí justificando de forma grandilocuente la razón por la cual se deja fuera Faride? ¿Se deja fuera de competencia? ¿Le estará Luisín Jiménez? Le estará no. No, obviamente, él está claro. Está claro que está con el gobierno. Pero de tal forma, de tal forma, puede justificarlo así. Porque yo no veo que Omar Fernández tenga tanto peso que ustedes creen. Yo no creo que tenga el peso como para eso. Y yo creo que además también hay un elemento que no sé si ustedes han pensado, pero el asociar a Leonel Fernández obviamente con Simba le hace recordar a la gente el mal gobierno de Leonel Fernández. El alto rechazo que tiene Leonel Fernández, que está más de 60, 62% de rechazo que tiene, es precisamente producto de la permisibilidad que se le dio a la corrupción y todo lo que nosotros sabemos. Y que nadie de sus allegados estuvo ni siquiera mínimamente investigado ni preso. Yo creo que a la gente le queda muy claro eso o lo tiene muy en la mente y asocia ese accionar del papá con Simba. Entonces yo no creo que tenga esa popularidad y no creo que además vaya a ganar con un margen tan abismal en la diferencia del segundo que pueda ganar la que quede como senador del distrito. Entonces por eso no creo que tenga la capacidad para arrastrar esos votos y que haga que su papá gane en la capital. Yo creo que ellos están apostando a la abstención de la clase media que llevó a Farideh a ser senadora. La clase media se mueve más que todo por discurso y el discurso de Farideh caló mucho en la clase media y la clase media se movilizó a votarla. Pero ahora con esta decepción y ver las opciones, el hijo de Leonel Fernández. Puede ser que haya una gran abstención en la clase media y eso favorezca a Omar Fernández quien entonces dejarían la decisión en los partidarios y la gente que vende su voto por el pica pollo, por el tema que él. Y puede ser que eso le tenga una ventaja a Leonel Fernández. Y la decisión ya del PRM de no llevar a un partidario del PRM para arriesgarse a perder, sino llevar a un forastero como Guillermo Moreno. Eso te da a ti entender que el PRM no está por invertir mucho dinero ahí. Entonces, todo esto yo lo veo en ventaja de una posible victoria de Omar Fernández. Pero que Omar Fernández tenga una secreción en la clase media, como nos la quieren hacer vender a través de las redes sociales, parece que tienen un buen equipo de tuiteros y de bots. Porque fíjense, por ejemplo, este video va a ser muy criticado. Ustedes van a ver la batería de comentarios. Omar Senador, ustedes están hablando disparate. Bocinas. Bocinas. Eso representa una gran inversión en ese tipo de estrategia que lo que sirve como para crear una percepción falsa. Una burbuja. Pero yo creo que lo que, repito, lo que le puede dar la ventaja a Omar Fernández es la abstención de una clase media seccionada con lo que pasó con Farideh. Y que ojalá que no sea así, güey. Ojalá que no sea... Bueno, es que a los que le van a presentar a Guillermo Moreno y la estrategia es tan burda, la clase media que tiene dos dedos de frente, es demasiado burdo. Guillermo Moreno, por Dios. Y yo creo que van a decir no voy a votar. La estima de Guillermo Moreno viene muy en baja también. O sea, ya uno como que se le da... Quienes votamos por Guillermo Moreno, en varias ocasiones, pues se nos salió. Se nos salió hace rato del corazón. Sí. Mira, y ahora que tú dices eso, me parece interesante ese análisis que haces de Luisín Jiménez. Porque hace a mitad de año, yo vi una entrevista que Luisín Jiménez le hizo a Omar Fernández dentro del programa El Mayanero. Y ahí Luisín Jiménez dijo, mira, yo no soy lionelista. Todos sabemos, ¿no? Porque... Pero si tú fuese para presidente, yo voto por ti. Es decir, tal vez ya a mitad de año que se venía ya la estrategia de, bueno, hay que sacar... Hay que ver cómo podemos sacar a Faride de aquí y no quedar tan mal ante la opinión pública, ante los votantes que votaron por Faride. Y quizás desde mitad de año ese tipo de campaña de potencializar a Omar Fernández con un comunicador que a todas las luces tiene su preferencia por el PRM, sí, tiene sentido. Porque Luisín Jiménez no va a decir esas cosas de gratis. No, no. Es un hombre que conoce muy bien el impacto que tienen este tipo de declaraciones, y más la de él. Claro, claro. Y eso justifica, digo, eso parece que justifica mucho la decisión que tomó el PRM de no llevar a Faride Raful, de alguna manera excusar, o de muchas maneras excusar eso, la exclusión porque es una mujer a la que se está llevando, ¿no? La que se está llevando el partido. Y Máxime cuando ella presentó resistencia y que dijo en muchas ocasiones que iba a repetir y que era la candidata del PRM. Entonces, hay que armar bien esa narrativa, hay que justificarla. Y yo creo que el señor Luisín Jiménez lo hace muy bien. Pero, Omar Fernández, presidente, dijo él. Sí. Sí, sí, es una... imagínate. O sea, Omar Fernández es presidente tan rápido como en 2028. No, imposible. No, no. Bueno, él dijo, si tú te lanzas por presidente, yo voto por ti. Bueno, una suposición, pero ni siquiera para el 32 está Omar. Es que realmente, Omar Fernández ni siquiera... Fíjense cuando lo lanzaron a esa publicidad que decía Omar Fernández. O el senado o la alcaldía. Lo que ustedes decidan, lo que ustedes me pidan, mis votantes, que yo estoy preparado para cualquier cosa. Bueno, se decidieron por la senaduría. Creo que era lo más sensato porque comparado con la alcaldía, en la alcaldía, señores, o sea, yo no creo que este muchacho esté preparado para la alcaldía. La alcaldía es una responsabilidad... Porque en el senado es muy fácil. Los senadores... ¿Qué hacen los senadores? Aprobar los lineamientos que manda su partido. Más nada. Eso cualquiera lo puede hacer. Yo lo puedo hacer mañana. Yo puedo ser senador. Pero en la alcaldía... No, no. Es el gobierno. Es un gobierno local. Es un gobierno local. Se supone que una persona que luche por la alcaldía es porque tiene unos planes concebidos desde hace tiempo, que tiene una visión clara, que tiene una propuesta... No, y que tiene que danzar... Tiene que danzar con el gobierno de turno. Sí. Porque vamos a suponer que él se lanzara para alcalde. Gana Abinader. Él tiene que llevarse... Él está compelido a llevarse bien con Abinader para poder hacer quedar, ¿verdad? Hacer quedar por lo menos aceptable su administración. Claro. Que no es fácil. Sí, porque de alguna manera... En este país, el alcalde y más de la capital depende mucho de las ejecuciones del presidente. Claro. Claro. Si tú quieres hacer cualquier cosa de pavimentación, por ejemplo, hay que recurrir obligadamente a obras públicas. Y obras públicas obedece al ejecutivo. O sea, y te la puede complicar, por ejemplo, ahí. No mandarte el asfalto o hacértela de alguna manera difícil para que tú no puedas cumplir con esas promesas que a lo mejor hiciste durante la campaña, ¿no? De pavimentar todo el Distrito Nacional. Por ponerte un ejemplo, o alumbado público, o acueductos, o todos los problemas que pueda tener la capital, que son la basura, por ejemplo, también. Te la va a complicar rotundamente, ¿no? Y más aquí. Sí, tienes que quedar mal para que no vuelvas a repetir, para que tu gestión sea reprobable por la gente que votó por ti y no tengas ni siquiera posibilidad de otro cargo electivo. Eso, por eso, o sea, para mí totalmente muy en duda que este señor Omar hubiese podido dar la talla en la alcaldía, pero en el Senado no tiene que hacer nada. Ahora, lo que sí representa él como senador si gana es un debilitamiento en la institucionalidad y en el equilibrio de los tres por edres. Porque, vamos a hablar, hipotéticamente, porque el papá está compitiendo por la presidencia, quiere ganar. Y si gana, y si gana Omar, vamos a tener que el presidente de la República tiene a su hijo en el Senado de la República en la plaza más importante que es el Distrito Nacional. ¿Qué equilibrio de poder va a haber ahí? ¿Qué le va a negar Omar Fernández a su papá cuando mande algo al Congreso? La gente tiene que pensar en eso, señores. Tiene que pensar en eso. En el peligro que eso representa para la supuesta democracia. Pero si aunque no sean familia. Si aunque no sean familia. Imagínate, presidente de la República y de repente Omar Fernández, como el presidente de la República, su papá, el presidente del Senado. De una vez. De una vez. Sí, pero y aunque no sean familia, los senadores se venden por eso y los mismos diputados aprueban leyes o favorecen al presidente por un millón de pesos. Sí, lo tuvimos con los Medinas. Pero por lo menos, ¿cómo es la hermana? Sí, la hermana, Lucía Medina. De San Juan. Y fue presidenta. Ella fue presidenta de la Cámara de Diputados. La hermana. Pero ya estamos evolucionando. Mira lo que estamos evolucionando en que podemos tener a un padre o a un hijo. Coño. Esa es la evolución de la democracia en la República Dominicana. Esa es la evolución de la democracia. Y luego entonces... Casi, casi como Nicaragua, como está Daniel Ortega, con su mujer. Imagínense ustedes la transición de un presidente pasándole la banda a su hijo. Eso es para eso que están trabajando estos políticos. Para llegar a eso. Eso, señores, por favor. Los Somoza por ahí. Somoza todo el mundo, señores. Esta vaina es... Esto es más condo. Esta es la quinta pata. Señor Charro Bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden comentar, activar campanita y sobre todo darle a Me Gusta para seguir creciendo.